La empresa de telecomunicaciones de Cuba de Texas tiene su espacio en Hola Habana, damos la bienvenida y contactamos vía internet con Inelis de las Eras, quien es especialista en comunicación de Texas, La Habana. Bienvenida a Inelis. Y en un primer momento nos gustaría conocer cuáles son los servicios que ofrece Texas particularmente a los emprendedores. Muy buenas tardes Sandra y también un saludo especial a todos los televidentes que ya disfrutan de este espacio. Es siempre grato poder compartir junto a ustedes en este espacio para mantenerles al tanto de todas las novedades, informaciones de interés que nuestra empresa mes tras mes les trae. Y en esta ocasión quisiera, como bien decía, hablarles sobre un nuevo servicio que nuestra empresa brinda a los emprendedores. Y se trata de un servicio de consultoría, donde todos aquellos clientes que la contraten podrán cumplir con todos sus objetivos empresariales, ya que contamos con un equipo de profesionales con una amplia experticia en el campo de las telecomunicaciones y la gestión empresarial que les ayudarán en todo este proceso de transformación digital. Y entre los servicios específicos, las temáticas que este servicio brinda, este servicio de consultoría, podemos mencionar consultoría en telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que comúnmente es conocido como las TIC. También consultoría en ciberseguridad, en transformación digital, consultoría en comportamiento organizacional y también consultoría en gestión de riesgo y continuidad de negocio. Y si usted en este caso está interesado en contar con toda esta asesoría, puede escribir al correo electrónico consultoría arroba texa.segur. Y ahí podrá contar con nuestra ayuda en este sentido. Ahora bien, Inelis, ¿pueden estas formas de gestión no estatal contar con un espacio publicitario, digamos en las páginas amarillas del directorio telefónico? Sí, otro servicio que nuestra empresa brinda desde hace ya un buen tiempo es la posibilidad de que tanto emprendedores, es decir, el sector no estatal como estatal, pueda contar con la posibilidad de publicitar o promocionar sus servicios, sus productos a través de páginas amarillas. Y existen varias modalidades en que este cliente puede contratar este servicio, ya sea a través de banners, de resaltado o a través de un micrositio, que no es más que un sitio web que va a estar alojado dentro de Páginas Amarillas específicamente. Y si usted desea contratar este servicio, puede escribir a paamarillas arroba texa.segur para que usted pueda adquirir toda la información necesaria al respecto. Y de igual modo puede acceder al sitio web de Páginas Amarillas y ahí podrá encontrar toda la información detallada al red ser relacionada con cada una de estas modalidades de publicidad que ofrece Páginas Amarillas. Sabes, Inelis, algunos televidentes nos han contactado queriendo conocer algunas recomendaciones para cuidar, proteger las líneas móviles. En este sentido, ¿qué nos puedes decir? Sí, Sandra. Y estos consejos no solamente quisiera compartirlos para estos clientes que tienen estas inquietudes, sino también para, en sentido general, a todas las personas que cuenten con una línea móvil o que cuenten, en este caso, con un dispositivo móvil y que hagan uso del mismo, para que de esta manera, teniendo en cuenta cada uno de estos consejos, puedan extender la vida útil de su línea y, por supuesto, contar con la posibilidad de mantenerse comunicado a través de este servicio. Entre estos consejos podemos mencionar que debemos siempre evitar exponer a altas temperaturas este recurso, esta línea móvil, exponerla al agua, debemos también evitar cortarla o rayarla y, de igual manera, siempre tener presente que el cambio constante de dispositivos móviles de estas líneas móviles puede causar que se pueda desmagnetizar y, por esta causa, que ya no podamos continuar utilizando este recurso. Son consejos que usted debe tener siempre presentes para que pueda disfrutar de manera prolongada de este servicio. Y estas eran las informaciones que quería compartirles en la tarde de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos entonces en un próximo espacio. Así será, Inelis. Muchísimas gracias por este contacto. Nuestro saludo para ti. Inelis.